La costa de Huelva configura uno de los principales atractivos turísticos y naturales de nuestra provincia. Es un hecho que se evidencia cada año, lo que la convierte además en el motor de la economía onubense, al generar empleo y promover la riqueza patrimonial de los pueblos, como es el caso de Cartaya. De esa manera, es promocionada en Fitur, en su escaparate, donde la localidad muestra en esta feira internacional, que comienza mañana, sus virtudes. Cabe destacar que las playas de Cartaya han recibido de nuevo el incentivo de calidad turística, Nuevo Portil ha obtenido el reconocimiento que otorga la bandera Ecoplayas, que año tras año distingue a las playas que destacan por su política de calidad medioambiental y que este año ha concedido a la playa cartallera ampliándola a la playa de San Miguel, la asociación técnica para la gestión de residuos y medioambiente Artegrús. Buenas noticias para el turismo, en el que además se contará como primera vez con una oficina de turismo en el núcleo urbano del Rompido, como anunciaba el alcalde de la localidad, Juan Pollo. Creo que también este año vamos a tener como consecuencia también la construcción de una oficina de turismo en la delegación del Rompido, con lo cual el equipo humano del Ayuntamiento de Cartaya y técnico del Ayuntamiento de Cartaya se verá refrendado con esta oficina de turismo, donde habrá que adaptarle una serie de técnicos, una serie de personas, porque no solamente va la oficina de turismo, sino que también van puntos de información turística que iremos poniendo en los distintos puntos de nuestro pueblo. Cartaya cuenta con un reconocimiento que otorga, entre otras cosas, las banderas, con óptimos sistemas de gestión de residuos, aseo urbano y medioambiente. A todo esto se le suma, como destacaba el teniente alcalde de Turismo, Bernardo Hurtado, la concesión de una importante subvención para el turismo en la localidad. Hemos conseguido este año una subvención que irá destinada por 197.000 euros a las playas, concretamente la oficina de turismo de Rompido, donde será un éxito, será la primera oficina municipal de turismo que tendrá este Ayuntamiento de Cartaya en toda su historia y, como bien dice el alcalde, varios puntos de información turística. Por lo tanto, yo creo que se está haciendo un trabajo con estas banderas y trabajando para conseguir lo que es la bandera azul, que ya estamos perfectamente situados en la labor de que este año pueda caer. El turismo, segundo motor importante de la localidad, es un sector que se ha consolidado en los últimos años con una alta ocupación hotelera. ¡Gracias!